Los K-popers no tendremos descanso. Y es que esta semana se vienen los comebacks de Stacey, Purple Kiss, Hyeon & Dawn y por supuesto el tan esperado solo de Lisa. ¡Hola K-popers! Yo soy Marta Pau y estas son las K-News. Kubun-su, el director y hermano del idol pionera del K-pop BoA, lamentablemente falleció la madrugada del pasado 5 de septiembre, a los 39 años de edad, en consecuencia de un cáncer peritoneal. Kubun-su se destacó por dirigir dramas web y por sus videoclips. Algunos de sus trabajos más conocidos fueron Twinkle, The Girl's Day, Piano Man de Mamamoo, Be Natural, The Red Velvet, así como Game y Only One de BoA, que en paz descanse. La música logra romper barreras. Y este fue el caso de Arturito, un niño mexicano que desde los 3 años fue detectado con autismo, pero que gracias a Epiphany, la canción interpretada por Jean de BTS, le cambió la vida. En un reportaje de Ana Gaby Valderas, la madre del pequeño relata que cuando su hijo descubrió la música de BTS, pero en particular Epiphany, se transformó su vida, pues con tan solo escucharla, Arturito logra superar hasta las peores crisis de su padecimiento. La Administración Nacional de Radio y Televisión de China dispuso una serie de nuevas prohibiciones para el contenido que se muestra en los medios. Por lo cual, ahora en las pantallas deberá existir una imagen más masculina de los idols. Todo esto porque señalan que la población no debe adquirir conductas contrarias a las buenas costumbres del país. Estas fueron las Knews de la semana. No olvides que esto y más lo encuentras en erizos.mx. ¡Adiós!